¡Mentira! Me gustan mis besos, mis tiernas caricias Porque todo el mundo sabe que eso no es verdad Mentira, mentira, cobarde mentira Porque cada noche nos volvemos a encontrar Yo sé que nadie puede importar lo que pase en nuestra intimidad A mí no me importa lo que digan los demás Te recuerdo que esa noche allá donde sabes te voy a esperar Si alguien pregunta ni otra mentira más Mentira, mentira, dime una mentira más Que me importa que me mientas, si es tu modo, si es tu modo de pensar Mentira, mentira, dime una mentira más En el juego del amor, siempre la mentira da Mentira, mentira, dime una mentira más Sigue mintiendo mujer, sigue jugando a perder Mentira, mentira, dime una mentira más Mentira, mentira, dime una mentira más Que me importa que me mientas, si es tu modo, si es tu modo de pensar Mentira, mentira, dime una mentira más En el juego del amor, siempre la mentira da Mentira, mentira, dime una mentira más Sigue mintiendo mujer, sigue jugando a perder Mentira, mentira, dime una mentira más Para Barrera y el cubi Sabor Porque el grupo Matara Mentira, 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 dime una mentira más Me decías que me querías, pero todo era mentira Mentira, mentira, dime una mentira más Sigue mintiendo mujer, sigue jugando a perder Mentira, mentira, dime una mentira más